Vamos a mostrar el golpe al banco de mayor monto robado en los últimos años. Vamos a mostrar una banda criminal que llegó a un tesoro bancario. Fue el 29 de abril, en Lomas del Mirador, un banco Santander. Llegaban los delincuentes, uno con un bolso, otro con un botinero deportivo. En la caja guardaba un arma y se metía en el tesoro. Y cuenten, exactamente 39 segundos le lleva a este delincuente cargar 8 millones y medio de pesos del tesoro bancario. Hace rato insisto que no tenemos golpes bancarios al tesoro. Los delincuentes se conforman con la plata de la línea de caja. Ahora, miren lo que le va cargando los fajos que el tesorero va cargando y que el delincuente mete en un bolso. Son 8 millones y medio de pesos. Pero no conforme con esto, el resto de la banda sigue robando en la caja de atención al público. Quiero destacar la investigación del fiscal Fernando Quiroga de La Matanza, de la policía departamental La Matanza, de Lomas del Mirador, que en las últimas horas detuvo a uno de los integrantes de esta organización. ¿Saben con quién está conectada esta banda? Lo contamos la semana pasada. Es una multicélula de aquella banda que contamos que era la banda de última hora, que entraban a robar entre las 14.45 y las 15. Ahí se van con la plata, escapan, se sentían impunes. Pero la investigación aportó datos relevantes. Primero, la ubicación de teléfonos celulares. Después, los perfiles de Facebook de los acusados. Quiero destacar que La Bonaerense ya lleva detenidos en relación a esta multibanda siete personas que robaban en bancos de Varela, Quilmes, Rosario y Zona Oeste. Material exclusivo del noticiero de la gente. Así robaron 8 millones del tesoro de un banco.